Bien, volvemos al caso Maradona, bueno no es entrar, siempre es volver al caso Maradona. Maradona cumpleaños, 48 horas antes reaparece el tema Claudia y Diego Maradona, Claudia Villafañe juicio en Miami por los departamentos. Maradona entrega un audio en intrusos donde hay una frase a nosotros nos parece muy desafortunada, que es si vendiendo ni vendiendo el cuerpo Claudia tiene 2 pesos con 50, frase de la cual Matías Morra, el abogado de Maradona, al día siguiente acá pidió disculpas. Tiene lugar el cumpleaños de Maradona, una fiesta allí en Dubái y Maradona ayer se despacha con esta carta que sorprendió un poco. En Facebook. Pensábamos, claro, en Facebook, que estaba, no, vos fuiste la primera que la viste. Es como que uno decía, bueno, no tenés vida. Un poco raro digo, que estaba pasando como... No, viste cuando decís, bueno no, ya no va a pasar nada. A ver, hay una placa. Maradona va y se supera. Ahí está, mirá. Es verdad, se supera. Yo mandé 6 pasajes en primera para mis 5 hijos y mi nieto. Vinieron Hany y Lieguito, los otros 3 pasajes eran para Dalma, Janine y Benjamín. Hay que creerle. Ahora Fernanda fue la que primero dudó. Y tengo una prueba de que no es verdad. Terminé mi cumpleaños genial, pero es indudable que esperaba un mensaje por WhatsApp o un video de Dalma, Janine y mi babu, que es Benjamín, pero nunca lo recibí. ¿Cuándo vuelve, Evelino? No estoy triste, estoy mal. Por eso no se hace ni con un padre ni con un abuelo, por más problemas que tengamos. Y que no escriban en Twitter para hacerse ver con la gente, que me escriban a mí personalmente. Janine me bloqueó el celular y con Dalma tuve una charla muy fuerte. Bueno, recuerden que todo esto empezó cuando papá empezó a jugar a la pelota. Sin la pelota hoy no tendrían absolutamente nada, como no tuve yo cuando era chiquito, por eso me duele tanto. ¿Qué tiene que ver? Pero hoy soy feliz, aunque ustedes disfruten de no venir a mi cumpleaños, las amo. Y amo a Benjamín, él seguramente quería saludar a su babu. Bueno, a ver, ¿vos qué decís ya que no es verdad de la carta? Mirá, Janina se puso a tuitear anoche con respecto a esto. No directamente, pero sí contestándole a sus amigas. Y, por ejemplo, le dice a Erika Hallborg, que es una de sus amigas, le contesta, ja, 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 pará, a vos te mandaron mensaje invitándote sarcásticamente. A mí me parece que lo del pasaje, mirá que yo soy bruja, Domán, vos sabés. No es verdad. Además es bruja. No es verdad que Maradona les mandó seis pasajes en primera. ¿Ahora toda la familia se comunica así todo el tiempo? ¿Le pongo en Facebook? Sí, va pensando lo mismo, ¿no? Además, Maradona dijo varias veces que él no maneja el WhatsApp, que no sabe usarlo. Entonces... Pero el teléfono debe saber. ¿Cómo pretende? No, de hecho lo tiene un secretario todo el tiempo. Maradona, me atreve a decir algo, Maradona nunca atiende el teléfono. Nunca. Pero poné, vos tenés un hijo, entonces voy a ver cómo está mi hijo. Agarrás el teléfono y... No, 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 no. Él hace llamar a otro... Maradona está. ¿Alguien viste que le hace abrir la puerta a su secretario? Maradona tiene sequitio, Maradona. Tito, ¿me llamás a Verónica, a Rocío, a quien sea? Y le ponen la persona... Como un presidente. Entonces... Los teléfonos del presidente no discan tampoco. Y es feliz así. Va, no discan nadie ya en el mundo. Claro, te iba a decir, qué antiguo. Pero para que quede claro. Bueno, y además, Dalma, después de decirle a Tommy que no quería hablar, en una contradicción absoluta, publica un texto en el cual hace su descargo. Es que para ellos hablar es no hacer declaraciones, porque están acostumbrados a relacionarse a partir de los medios. Es la forma de vivir. Hacieron así. Esperá, después tuvo la respuesta formal de Dalma, ¿no? Sí. Que es muy triste también. Ella hace su descargo en un texto que publica en Twitter y Yanina le responde, gracias por sister, por hermana, que haría sin voz, unas palabras de aliento, como que apoya ese mensaje. O sea, las dos hijas de Maradona contra Diego. De todas maneras, hay que decirlo, en un momento Dalma, en uno de sus tweets, puso varios, pone siempre nos quieren separar, ya vamos a volver a estar juntos. Sí. A mí me parece Dalma que... La verdad, perdón, Fer. La que te... O sea... Fer, te agrego eso. No, pero la verdad es que es importante, que dicen, un día vamos a contar la verdad, mamá nos mata, o algo así. Sí. No, ellas siempre hacen cargo a un tercero de que la separan del padre. Y bueno, ¿qué crees? Y son ellos los que están... Es un mecanismo de defensa. ¿Qué decías vos? No, que esa situación constante de querer todo el tiempo exponer a sus hijos, él como padre, diciendo, no me vinieron a ver, incluso exponiendo su propia situación, me parece algo demasiado complejo, en lo cual algo de mentira tiene que haber también, porque si no, ¿cuál es el sentido de querer contar? ¿Vos mandaste los pasajes porque te querían acompañar o mandaste los pasajes porque querían mostrar que no iban a ir? Las dos cosas, si lo mandó, las dos cosas. Claro, además, vos si mandás los pasajes, ya sabés si van a ir o no. No, no mandás. Ahora, si mandás, ya sabés que no van a ir. Voy a esto. ¿Puede un hombre decir lo que dijo Maradona el jueves de la madre de estas chicas y pretender que estas chicas lo saluden 48 horas después en un cumpleaños? No, y mirá, te cuento más. En medio de la batalla legal, de este litigio legal entre Claudia y Diego, las chicas reciben la invitación del cumpleaños a través de un mensaje de WhatsApp frío que les envía la contadora de Maradona. Claro, te da una gana bárbara de ir. Va a sonar la frase de Agenda, pero la verdad es que el amor no se compra. Si vos estás hablando recontra, es muy lindo. Y yo sé que suena cursi, pero es la realidad. Por más que vos me mandes pasajes, acabás de putear a mi mamá, se acaban de enterar que tiene un hermano que siempre aseguró Maradona que no era. Parece inclusive que mi dilema moral sobre si una hija, ni siquiera eso porque no sabemos si los pasajes desaparecieron. Bueno, a ver, ¿qué dice la contraparte? A ver, ¿qué dice la contraparte? Que él no tuvo ni siquiera la voluntad de llamar a las chicas, que tuvieron una comunicación muy acalorada con Dalma vía WhatsApp. Dalma le habría dicho a Diego todo lo que él no quería escuchar. Conociéndola a Dal y su pensamiento, creo que habrá arremetido... ¿Y eso no está grabado en ningún lado? ¿Previo o post cumpleaños? No, previo al cumpleaños. No, es que las chicas tienen que reaccionar por lo del jueves. Sí, pero yo creo que Dalma habrá arremetido contra el entorno de Maradona porque ellos consideran que todavía, que Morla les tendría que haber pedido disculpas, el abogado de Maradona, que todavía no se las pidió. Bueno, las pidió a Campu. No pidió disculpas. No, de las frases sí, dijo una frase poco feliz. Pero no es lo mismo. Después que lo presionamos mucho. Se suma a lo de a mamá una cosa que es terrible, que es la mentira durante años sobre un hermano. Debe ser muy doloroso todavía poder aceptar que un padre te haya mentido, jurado... Entonces, para, lo que tenemos es que hubo una discusión entre Dalma y Maradona. Y en realidad es Maradona quien bloquea de su WhatsApp a Dalma, no al revés. Es el papá quien bloquea a la hija. No, él dice que Janina lo bloqueó. Bueno, ves, miente, miente porque... Entonces Maradona empezó a usar el WhatsApp ahora. Sí, y desde el entorno de... Aprendió a bloquear. Desde el entorno de Claudia me comentaron que de verdad Claudia está muy mortificada y enojada. Porque ella considera que si Diego acomete contra ella, ella es impermeable a todo lo que diga Diego. Ahora, cuando se mete con sus hijas y su nieto, ya el panorama cambia. Hago una pregunta. ¿Esto no arrancó con Rocío para sacarse de encima Ojeda? Y puede ser. ¿Y terminó mal? ¿Qué parte? Porque todo esto arranca años a... Maradona ve la foto de Tallana... Sí, sí, no, no, pero mucho antes, mucho antes. Esto arranca con Verónica Ojeda, que ordenaba la hacienda, pero no le convenía. Se corta de Verónica Ojeda, aparece en escena Rocío Oliva. Nosotros le damos a la gran interna Oliva a Verónica Ojeda, que hasta hace un año era la que dirigía todo. No, sí, existiendo. Sí, existiendo y por eso Dieguito no puede viajar a Dubái porque debería viajar con su madre, obviamente. Bueno, entonces, acá me parece que lo que ha pasado es que en algún punto Maradona para mí lo que dice Claudia no tiene justificación, aunque Maradona supongamos que tuviese razón en todo, que tampoco la tiene, pero la frase que dices es una locura. Acá lo que me parece que está faltando, y en todas relaciones faltan siempre, es un tío, una tía, alguien que una de las partes. El mundo Maradona es raro.